Querido Pisces, se presentará la ocasión ideal para declarar tu amor y vivirás un momento inolvidable. ¡Eh, hermanito! Estoy templado, chata. Templadaso. Y como tú eres mi pata, mi causa, mi brother, te lo tenía que decir. La rusa. ¿Qué rusa? ¿De dónde la conoces? No la conozco. Me imagino. Porque así son los rusos, ¿no? Son ordenados. Por favor, te juro que yo me la contacté. Yo llegué y ya estaba ahí un día y yo no sabía nada. Miren lo que les hice. Es tan fácil de preparar que hasta tú lo puedes hacer. Cualquier cosa me avisas que yo le saco la mierda a este perro. He tomado la decisión de cerrar la empresa y probar mercado en Panamá. ¿Estoy despedida? ¿Qué es todo eso, mamá? Artículos de primera necesidad, galletas de soda, atún. Tienes casi 40 años. ¿Qué vas a comer? Atención, cambian el equipo. Sale María Gracia y entra María Desgracias. ¿De dónde salió este chiquito, ah? Es amigo del motor. Y he estado todo este tiempo en la piscina. Ya me lo agarré. ¿Qué? De asistente. José es mi amigo, nada más. ¡Guau! Mira, yo no te conozco. No sé cuáles son los motivos que te traen aquí. Así que si vienes a hacerle daño, te pido por favor que te retires. Tú ser su representante. A José, ¿le vas o no? Es mi vida, así que no te metas. Recuerda que el alcohol es traicionero. Empecé todo bien, pero después... Te amo, por favor. No me dejes de subido. Si me quedo soltera, ya que chú. Oye. Así es, sigue mi vida. Cumplimentas con mi bebé, así que me voy. ¿A dónde lo vas a llevar al Play-Low Park? ¡Oye, gusanito, no, amigas! ¡Alta gala! ¡Qué perra, qué perra! ¡Cántame! ¡Qué perra, mi amigo! ¡Qué perra!